Estoy probando tres marcas de CBD, cómo saber si sirven para la ansiedad, cuál es el mejor, cómo seleccionar el más potente. Es lo que te voy a enseñar a lo largo de este video. Quédate conmigo y te voy a enseñar todo lo que he aprendido en este proceso. Ya sabes, soy tu servidor Nelson Arturo, psicólogo especialista en el tratamiento de la ansiedad. Bueno, yo padecí de ataques de pánico y de ansiedad fuerte hace varios años. Actualmente no tengo ataques de pánico, de ansiedad, pero sí que me ataca el estrés de vez en cuando y problemas para dormir. Yo duermo más o menos las seis horas por la noche, seis horas y media, algo así, un poco más en la tarde. Entonces mi problema ahorita es el estrés y el problema para dormir. Quisiera dormir un poco más. Entonces, para eso estoy tomando. Sin embargo, pues como he sido ansioso y sé lo que se siente, entonces, y además pues tengo la misma genética que ustedes que me están viendo para la ansiedad, entonces va a probar un hermano estas sustancias para recomendarles cómo seleccionar la mejor. Estudios científicos han demostrado que el CBD o un extracto de marihuana es uno de los más de 100 compuestos que tiene esta plantica. El que pone a la gente happy, que la fiesta, que la rumba, el que es recreativo, digamos, es el THC, tetrahidrocannabinol. THC por sus siglas. Ese es el que pone happy. Pero tiene flavonoides, terpenos, que son otras sustancias, y tiene el CBD. CBD sobre todo se ha demostrado a través de múltiples estudios científicos que calman los dolores emocionales y físicos. Incluso se está utilizando para el tratamiento de la ansiedad, de la depresión, para dejar sustancias adictivas. E incluso para pacientes con psicosis, con locura, ya que alucinan. Entonces ha dado muy buenos resultados. Ya están saliendo los primeros metaanálisis, que son un compilado de 100 o 40 estudios, que ya dan veracidad de su potencia. Entonces, ten en cuenta, el CBD es diferente al de la fiesta, al THC. Y no causa adicción, no causa dependencia ni habituación. Es decir, que no puedes dejarlo cuando quieras y no necesitas una dosis mayor. O sea, es algo muy bueno, no causa dependencia. A lo largo de este video te voy a decir unos tips prácticos que he aprendido y unos tips, unas reglas muy científicas para seleccionar cuál es el mejor. Sí hay evidencia que ayuda a la ansiedad, que disminuye los síntomas, pero el problema está en que debemos seleccionar el mejor. Al no ser estandarizado, por ejemplo, la fluoxetina, la faxina, son las mismas que tú consigues aquí en Colombia, en México, que en Rusia. Más o menos estandarizados. Pero aceite de CBD están naciendo y son tantas marcas que algunos tienen una concentración diferente a la otra y algunos son diluidos en aceite de girasol, otros en aceite de almendras. Cada uno da un efecto muy diferente. Por lo tanto, es bueno que tengas estos primeros, bueno, unos tips existenciales, muy prácticos, digamos, y son estos dos. Dos, primero, el CBD que estás tomando tiene servicio al cliente, es decir, te responden preguntas. Te voy anticipando que de estos tres, solo uno de ellos me respondió. Y eso da lugar a que uno piense, vaya, son gente seria que se preocupan por uno, por la salud de uno también, ¿no? Segundo, mira, es el enfrascado, el empaquetado, mira, tiene que ser en un envase de vidrio, mira. Aquí tengo tres productos, mira, CBD BioFamily, que lo hacen en Colombia. Otro BioFarma, también aquí en Colombia, en Bogotá estaba leyendo, nunca me respondieron. Y otro artesanal, en una botellita plástica, que lo hacen en Pasto Nariño. Bueno, no, tampoco me respondieron a tiempo. Entonces, los únicos que tuvieron buen servicio al cliente son estos de CBD BioFamily. Y son gente que se preocupa y gente que ha estudiado el tema, además. Ahorita te cuento más. Entonces, recuerda, un empaquetado, embotellado, en cristal, ya te va diciendo de la calidad de los productos. Y sobre todo, el servicio al cliente. No solo se trata de vender por vender, sino de que después te atiendan, te contesten preguntas. Ya te voy a comentar cómo fue el servicio al cliente de estos señores. Ahora sí vamos a hablar de los datos técnicos. Pues mira, debes tener en cuenta la cantidad de CBD total que tienen estos frasquitos, los que te vendan. Si, por ejemplo, tienen 220, 550 mil miligramos de CBD, ¿cuánto tienen en total? La potencia. Aquí te los dejo en pantalla y también en la descripción de este audio o de este video. Es decir, potencia miligramos por mililitro. El costo es súper importante. ¿Cuánto te cuesta cada miligramo según tu moneda local? Y este otro sí que es muy importante. Mira, el tipo de extracto. Hay extracto completo, como este, aislado, que les gusta a los psiquiatras, y amplio. Amplio que quiere decir que han quitado el THC. Bueno, pero entonces, THC que es el que pone hippie. Entonces, ¿cómo saber eso? Supuestamente tú deberías leer aquí en la etiqueta qué tipo de extracto es. Este sí lo dice, este otro de biofarma no lo dice, este otro pues menos, que es artesanal. Entonces, mira, tú desde ahí ya vas viendo la calidad, ¿no? Este es completo, es decir, que tiene CBD, tiene flavonoides y demás otros compuestos que tiene la marihuana. Las cosas buenas. Y estos deben de tener menos de un 3% de THC, tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que te pone hippie, que dicen ellos que sienten como en el cielo, como caminando entre nubes. Como un orgasmo, pues, para que me entiendas. Entonces, deben tener menos del 3% de THC. Perdón, algunos estudios dicen que sea menos del 5%, pero la estándar a nivel mundial menos del 3% de THC. THC, perdón. Entonces, el completo tiene flavonoides, terpenos, CBD y THC menos del 3%. Ahorita les digo cuál gana. Hay a los que son aislados, que les gustan a los amigos psiquiatra. Aislados quiere decir que solo sacaron el CBD. No tiene flavonoides ni terpenos, no tiene nada, solo CBD. A los psiquiatras les gusta. Nuestro amigo, el psiquiatra Felipe Marino, me cuenta que él ayuda a pacientes con dependencia a las drogas a dejarlas con un CBD que es aislado. Fíjate, ahí hay un punto de vista diferente entre los psiquiatras y los productores y los pacientes. Ahorita te digo cuál es el mejor en mi experiencia. Ya hay otro que se llama aislado. Bueno, ya te dije, y el amplio que es que le quitan todo, o sea, lo dejan todo menos el THC. Le quitan el THC, pero del todo, completo. Entonces, es muy importante eso. También es importante que la finca donde se coseche el CBD sea orgánica. Es decir, que no utilice fungicidas fuertes, no que puedan alterar el producto. Eso lo da un certificado, generalmente los gobiernos tienen a través de sus ministerios de agricultura, certifican qué fincas tienen buenas prácticas en siembra y en cosecha orgánica. No todas lo tienen. Me cuentan, en Colombia todavía no hay quien certifique eso. En Estados Unidos y en Europa sí que hay quien certifique que es orgánico. Y lo más importante, mira, te lo he dejado al final, es que estas fábricas presenten al público un estudio independiente. Que digan estos señores de Biofarma, digan, tomen señores del laboratorio, bueno, cualquier laboratorio que sea, miren si cumplo con los miligramos que digo, con los mililitros que digo, con la pureza que digo. Si esos estudios se ponen al público, todavía eso te da mayor seguridad. Es decir, exige o pide o prefiere laboratorios que te pongan los estudios independientes que avalen las cualidades de su producto. Porque es que todos van a decir, este es el mejor, este es el más bueno, este es el más puro, este te quita el Alzheimer, te quita esto, el otro. Hay mucha venta de humo. Pero si la gente tiene el valor ético de mandarlo a un laboratorio independiente para que sea aprobado y que el laboratorio independiente te diga si eso no es las cualidades que usted dice, eso te da mucha razón, ¿no? Esto sobre todo lo tienen los CBD de Estados Unidos y de Europa. Aquí en Colombia todavía no lo hay, no hay laboratorios que hagan eso. Está todavía, todo está naciendo, mira, esto está todavía en pañales, toda esta ciencia, ¿no? En Sudamérica me refiero. Pero si encuentras, ahorita te menciono una marca que es muy investigada y muy buena a nivel internacional. Bueno, recuerda que en este audio, este video, te dejamos una encuesta en la cual tú nos cuentas tu historia con la ansiedad. Hace cuánto la tienes, si estás tomando medicinas, si no, si tuviste estresores antes. Entonces, todo eso lo analizamos los psicólogos de libre de ansiedad y teniendo en cuenta eso te decimos cuál es la mejor opción para que puedas superarla. Para algunos es psicoterapia individual, para otros es grupal, para otros es el curso. Todo depende de las características de tu caso. Permíteme conocer tu historia con la ansiedad y ayudarte a través de esta encuesta. Aquí hay un punto intermedio y es que en tu ciudad o en tu país te garantizo que hay médicos, médicos de universidad, expertos en CBD. Y lo bueno, lo ideal, sería que tú te hagas revisar de ese especialista y él te diga si debes o no tomarlo, si es bueno para tu ansiedad o no. Aquí hemos entrevistado al doctor Santiago Rodas de Perú, quien utiliza CBD y él, su médico, bueno, él te evalúa, bueno, en línea y te dice, aquí te dejo los datos de contacto del doctor, si eso no es adecuado para tu caso, ¿no? Eso es lo importante. No te automediques, mira, aquí te lo pongo y ayúdame que viene aquí el letrero. No te automediques, pregunta, consulta con tu médico. Es más, en muchos videos te he dicho, el proceso para curarte parte con que un médico general te revise todo, mira, azúcar, glicemia, tiroides, todo eso, para estar seguros que no sea otro problema. Ya te he dicho que la hipoglicemia y el hipertiroidismo dan síntomas iguales a la ansiedad. Entonces, todo parte de una revisión médica. Después de que un médico especialista en CBD te diga si es adecuado o no para tu caso, pero hazte revisar, no te pongas a autoadministrarte tú solito. Yo lo hice con la ayuda del doctor Rodas en Perú, te digo, ¿no? Y aparte otro doctor aquí en Colombia, ahorita te cuento la historia. Ahora sí vamos a lo importante, mira, ¿cómo debes tomar esto? Esto debes tomarlo, bueno, ya te dije, con la supervisión de un médico, en primer lugar. Y segundo, mira, te voy anticipando. Estos amigos que sí tienen servicio al cliente, los amigos de BioFamily, CBD BioFamily, ellos me dieron el tip, ¿no? Bueno, y el doctor Rodas también después me lo confirmó. Y es que tú debes ir probando esto poquito a poco. Casi todos son aceites, entonces tú te pones una gotica de este aceite bajo tu lengua, preferiblemente en la tarde o en la noche, y miras los efectos. Dejas que tu cuerpo se amolde. Dice mi amigo el doctor Rodas que el CBD es como una dama difícil de conquistar, ¿no? Y como te digo, hay tantos CBDs en el mundo y en tu país que vas a tener que ir probando lastimosamente ensayo, error y acierto, y vas a tener que probar varios, ¿no? Hasta llegar a la marca y a la cantidad que es. En cuanto a la cantidad, comienzas con uno, pero vas aumentando. Lo estándar a nivel mundial son dos a, perdón, cinco a ocho goticas máximo es lo que se ha visto, ¿no? Para curar ansiedad, depresión, problemas de sueño, inflamaciones, etc. Es lo máximo que se ha visto, ocho, casi siempre un promedio de cinco o cuatro goticas es lo ideal. Eso es como vas a ir tomándolo, ya sabes, poco a poco. Y lastimosamente aquí sí no hay otra, amigo y amiga. Hay tantos en el mundo que vas a tener ensayo y error. Prueba uno, bebiendo cómo te sientes, etc. No hay otra, querido amigo. Y bebiendo. Ahora sí, te voy a decir en mi experiencia cuál ha sido el mejor y por qué. Se dipasa que, bueno, los otros dos laboratorios no me respondieron. Pero sí me respondieron desde el principio CBD BioFamily. Que son una pareja de europeos que vive en Colombia y produce este producto. Finca, saludos para ellos. A propósito, vamos a tener un video futuro con ellos y en compañía de un psiquiatra, ¿no? Para que así dialoguemos y tengamos varios puntos de vista. No solo el mío, no solo el de la psiquiatría, ni solo el de los productores, sino que ustedes tengan varios puntos de vista. Eso en un futuro video. Pero el mejor en mi concepto, primero por servicio al cliente, porque respondieron mis preguntas. E incluso, mira, ellos me mandaron donde un médico que es especialista en la ciudad en que estoy en CBD y él me formuló este otro. Y este no informa si es aislado, completo, nada. Bueno, no vi que me hiciera mayor efecto. Entonces, este es el mejor. Y además, mira, obviamente el efecto. Yo sentí un efecto muy bonito, sobre todo para mis problemas de sueño. Ya pude dormir siete horas sin mayores problemas. Fuera de eso, me hizo más sociable, digamos, hablo más, converso más, salgo más. Pero de una manera chévere, ¿no? No ansiosa, ¿no? Salgo, converso con la señora de la tienda. Porque más vale, yo soy como aislado, ¿no? Desde niño me gusta estar encerrado en la casa. Ese es mi plan perfecto para mí. No estar en la casita, viendo tele, en una hamaca que tengo por acá. Oh, esto es un plan. El domingo perfecto es estar ese viendo televisión, ¿no? Pero con este me pone más sociable. Y algo que me encantó mucho es que este... Mira, yo tengo una fea barriga. Porque es que en la noche casi que acabo de atender pacientes, quedo como con mucho estrés, mucha ansiedad, desde siempre. Y me da por comer mucho. Sobre todo harina, ¿no? Bueno, mucho no. Si no más vale es la calidad, parece. Como harina, ¿no? Me encanta el pan, amigo. Yo soy de una cultura donde el pan es muy importante, en Pasto Nariño. Entonces, el pan es importante. Es un símbolo de cultura, incluso. Entonces, pero parece que no es muy bueno comerlo en la noche. Entonces, como mucho en la noche y tengo esta barriguita. Y este me ha gustado que me quita esa ansiedad por comer. Casi que tomaba una aromática y suficiente. Y eso ya porque... Para que no se dañe mi estómago. Entonces, y también veo que el tipo completo, es decir, el que tiene CBD, una mínima dosis de THC. Que ya te dije menor al 3%. Flavonoides y terpenos. Lo que dicen los productores y los consumidores es la ideal. Y eso también conjuga con mi experiencia. Yo veo que este es lo ideal. El aislado, no. Este otro de acá yo vi que tal vez, tal vez, no sé. Es mi experiencia. Tal vez tiene mucho THC, ¿no? Porque no me dan la información, ¿no? Este sí me puso como un poco happy. Y te cuento, ah, debe tener THC, creo yo. Ahora, es bueno que tú tengas en cuenta que esta respuesta no es una fórmula para ti. Aquí, ayúdame, Kevin, nuevamente. No te automediques. Esto que te estoy compartiendo es mi experiencia para Nelson 2022. Te recalco. Para ti, tú tienes primero que leer, que investigar. Bueno, ver estos videos. Y hacerte revisar de los médicos. Que ellos te digan, mira, el doctor Rodas en Perú. Si sirve o no sirve para ti. Y tomarlo, ya sabes, de poquito a poco. No copien mi experiencia solamente porque soy Nelson, que tuve ansiedad y ahora soy psicólogo. Sino cada cuerpo es diferente. A mí me hizo bien este. Pero puede que a ti te haga bien este otro, que es potente. Cada caso, cada cerebro es un mundo aparte, un universo aparte. Entonces, esa es la experiencia de Nelson a 2022. Puede ser que a 2025 sea otra. Ya me haga bien el otro. Te reitero. ¿Cómo seleccionar el mejor? Al no estar estandarizado esto en el mundo, sí tienes que estar probando. Con la ayuda del médico, probar varias marcas hasta que encuentres la marca que te guste y la dosis. También si algún productor de CBD está viéndome y quiere que pruebe el de él, por favor me contactan aquí por el interno y con mucho gusto lo pruebo. A mí me gusta probarlo en mí primero para después poder opinar, para poder después compartirles a ustedes. Entonces, eso es lo que he aprendido. ¿Qué es lo que he aprendido? Te lo resumo. He aprendido, primero que nada, que los CBD no están estandarizados, que difieren de un país, de una ciudad a otra. Que hay diferentes concentraciones, a algunos pacientes les funciona completo, aislado o amplio. Depende también del problema, que por lo tanto implica una, hacerse valorar de un médico y dos, ir probando poquito a poco una gotica, diferentes marcas. No hay nada estandarizado, así que eso nos toca hacer. Muy bien amigos, pues me despido hasta el próximo audio video. Recuerden, soy tu servidor Nelson Arturo, psicólogo especialista en la ansiedad. Te ofrezco cursos y psicoterapia para superar la ansiedad. Nelson Arturopsicólogo.com y Libredeansiedad.org Hasta la próxima.